Muy buenas chicos, ya tenemos aquí el evento de vínculos eternos de Icarus con el que vamos a poder conseguir un montón de fragmentos para desbloquear el personaje y subirlo hasta 4 estrellas Así que si queréis saber cómo conseguirlo, muy atentos porque... ¡Empezamos! Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Kamiq Si a vuestra apreciación no lo veis, dadle a la botón de suscripción, el que va a aparecer por aquí, por la esquinita y a la campanita de notificaciones para que os avise cada vez que salga un nuevo vídeo Simplemente vamos a mostrar las últimas novedades de Marvel Strike Force y Marvel Future Revolution Hoy tenemos ya el evento de vínculos eternos, ha entrado un día después de este festín del infinito tan malo de los ballenos pues tenemos el de vínculos eternos y ese sí que vamos a poder jugarle bien aunque sí que va a requerir bastante esfuerzo en diferentes modos de juego, ¿vale? Se compone varias partes y el evento ya os digo que es un poco confuso aparte de, obviamente, unos cuantos bugs no podíamos esperar que esto llegara perfectamente será mucho a pedir y hay bastantes bugs, ¿vale? Lo primero de todo, esta mañana aquí ponía que quedan 10 días, ¿vale? Lo han corregido ya, ya pone que quedan 14 días que es lo que va a durar el total del evento, ¿vale? Era raro porque este evento se compone de dos partes una de ellas es semanal no tiene sentido que fuera una semanal y luego otra vez durante tres días no encajaba, estaba mal o bien el contador, ya lo han rectificado, perfecto va a durar 14 días, ¿vale? Este evento se compone de dos partes, ¿vale? Vamos a los hitos y en los hitos vemos las dos partes que se compiene Primero esta, que es la que tenemos que hacer cosas y esta otra, que es gastar energía de campaña, ¿vale? Esta va a ser cada dos días y poder infinito va a ser semanal, ¿vale? Vamos a tener dos veces Vamos a empezar por el don de los celestiales que es el de conseguir puntitos, ¿vale? El de conseguir los puntitos vamos a conseguir ganando o perdiendo guerra arena e incursiones, ¿vale? Esto ya iremos a las matemáticas os diré cuánto tenéis que hacer al día más o menos, ¿no? O cada dos días Y luego el resto va a ser a saltos, ¿vale? Pero tampoco hacer muchos saltos, ¿vale? Con relativamente pocas rotaciones podremos completar todos los hitos de cada dos días, ¿no? En este caso, a diferencia del ultrón esta parte del don de los celestiales no tiene ranking, ¿vale? Solo tenemos que completar hasta aquí y ya está Antes de que me preguntéis esto no sabe todavía qué es, ¿vale? Puedes pinchar y no te lo dice, ¿vale? La gente especula con que es un orbe de trajes ¿Vale? Con lo cual estaremos atentos cuando lleguemos aquí mañana miramos el número de créditos de traje que tenemos y vemos si cuando hagamos este hito aumenta, ¿vale? Simplemente así porque a lo mejor es que se abran automáticos y no sale nada en la pantalla ningún desplegable Fallo también deberían hacerlo El resto de recompensas son muy normales, ¿vale? Son pues la moneda del evento el espíritu eterno catalizadores los bits amarillos para el traje de Hawkeye de Hawkeye y luego catalizadores va aumentando y mejorando y al final tenemos algunos turquesas, ¿vale? Aquí arriba también lo podéis ver unos turquesas Bueno, al final parece que no pero 7, 7 y tal son dos cuantos al día son dos cuantos aunque sea cada dos días esto lo tenemos que multiplicar por 7 veces que vamos a tenerlo con lo cual oye, no está mal al final es un buen número, ¿eh? Por lo demás no voy a entrar un poco más a valorar el resto son cosas muy normales sin más, ¿vale? Ahora echaremos las cuentas de cuánto hay que hacer cada día y cada una de estas cosas Con esto vamos a poder ir a la tienda del evento, ¿vale? Ya sabíamos que era tienda del evento pero lo que no sabíamos es que iba a estar Icaris Esa parte no lo habían dicho habían dicho que iba a estar los bits y que iba a haber luego pues equipo ¿no? Equipo diferente tanto de de catalizadores como turquesas como naranjitas estas mías más son buenas como morados ¿vale? Esta parte sí lo sabíamos pero Icaris no sabíamos que iba a estar podía estar o podía no estar Al final resulta que sí que iba a estar pero es un evento bastante diferente al que tuvimos con la dama mortal ¿vale? La dama mortal nos sobraban un montón de caramelitos de estos entonces pudiéramos comprar a la dama mortal y otras cosas En este evento no ¿vale? Este evento centrémonos en Icaris por dos razones Uno Esta manera del evento Espíritu Eterno va a ser más complicado de conseguir y se va a conseguir menos al día De hecho ya veis que ahora mismo yo no tengo ni siquiera para comprar otra vez No vais a poder comprarlos en cada reinicio a diferencia de como pasaba con la dama mortal ¿Por qué? Porque se ha gestionado de manera diferente ¿vale? Solo tenemos los hitos esos que nos dan el Espíritu Eterno los hitos que son cada dos días como veis yo ya casi los he completado y ni siquiera puedo comprar ahora a Icaris con lo cual mañana me voy a quedar sin comprarle más de una vez con lo cual al final no se compra tantos fragmentos Hoy le he comprado dos veces apurando las dos apurando esos hitos pero no voy a poder hacer lo mismo mañana no voy a tener los suficientes Entonces ¿Cómo conseguimos más Espíritu Eterno? Pues bueno con la segunda parte ¿Vale? La segunda parte es la de gastar energía Esta sí que va a ser cada siete días ¿Vale? Con lo cual tenemos que gastar al final tres mil de energía Bueno no es mucho ¿Vale? Tres mil de energía en una semana es como unos 450 al día Si hacéis las llaves todos los días no hay problema pero quizá os recomendaría que que hacéis las recargas de energía para gastar más de este límite ¿No? ¿El por qué? Bueno Pues porque este hito también tiene ranking Este sí que tiene ranking y el otro no pero este sí ¿Vale? Entonces este ranking según como quedemos nos va a dar un montón del Espíritu Eterno En cambio en esta ya veis que nos van dando de 500 500 250 nos van dando poquito pero en esta cuando hacemos aquí los hitos finales ¿No? El ranking pues nos van a dar 35 mil 19 mil 15 mil 12 mil y 8 mil ¿Vale? Esto luego tenéis que dividirlo obviamente entre 2.500 se cuesta cada fragmento de Icaris y bueno con eso podremos comprar Entonces dentro de una semana cuando cobremos esto pues sí que verá que dependiendo de cómo queremos pero vamos a tener pues Espíritu Eterno para comprar Icaris muchas veces Hasta entonces pues vamos a quedar cortos vamos a poder comprarlo una o dos veces al día como mucho Esto plantea una cuestión que es con la tienda ¿Vale? Porque obviamente ahora mismo no tenemos suficientes pero cuando cobremos 35 mil aquí son muchas compras 35 mil son 14 compras de Icaris Pues hombre 14 compras teniendo en cuenta que esto reinicia 3 veces al día significa que en los 2 días extra que tenemos una vez que termine el evento podemos comprar Icaris 6 veces no 14 con lo cual las otras 8 veces ¿Qué hacemos? Pues tenemos 2 opciones o recargamos la tienda con núcleos para volver a poder comprarlo o nos lo pulimos en otras cosas en turquesitas en miasmas o en lo que sea eso ya depende un poco de cada uno y del gasto que queráis hacer Si les ha solicitado a los de Scoply que aumenten esto en más días por lo menos una semana después de que acabe el evento para que nos dé tiempo a comprar todo Icaris pero veremos si nos hacen caso veremos si les apetece la verdad es que este evento es un poco confuso y está un poco mal hecho en ese sentido ahora mismo nos falta espíritu para comprarlo Icaris siempre que lo veamos pero luego nos sobrará y no tendremos tiempo de comprarlo las suficientes veces con lo cual como digo un poco mal hecho o hecho a posta para que tengamos que gastar núcleos como vemos también en este segundo hito vamos a tener fragmentos de Icaris en este hito que dura una semana que lo vamos a completar muy fácilmente tenemos 25 fragmentos esto va a venir dos veces con lo cual cuando acabe este vendrá otro igual y tendremos otros 25 fragmentos así que de aquí sacamos 50 fragmentos fáciles y luego según lo bien que quedemos pues bueno entraremos en estos en estos rankings y nos darán pues eso desde 8000 hasta 35000 intentad chicos lo que me estáis viendo quedar en este 4 o 10% vale en principio si gastáis los núcleos todos los días las recargas de 50 sumaréis bastante hay mucha gente que no lo hace probablemente quedéis en este 10% si lo hacéis todos los días así que si vamos a ir con las mates las tengo aquí a mano va a estar fotito que le he hecho yo a los cálculos antes porque estaba fuera de casa bueno básicamente voy a explicar un poquito como va pero ya tenemos aquí los hitos vale lo estáis viendo los hitos los 20 hitos con las la moneda del evento el espíritu eterno vamos a recibir a lo largo de 2 días 7250 vale que esto por 7 veces es un total de evento que nos va a dar 50750 básicamente eso se traduce en 20 compras de Icarus esas 20 compras obviamente equivalen a 100 fragmentos con esto ya se desbloquea el personaje vale entonces si completáis estos hitos todos los días que sepáis que ya tenéis desbloqueado el personaje automáticamente vale más luego los fragmentos que sacamos con los hitos de la energía que hemos visto que son otros 50 vale he puesto dos veces en interrogación porque cuando lo he hecho todavía ha marcado los 10 días no los 14 entonces estaba un poco en duda que fuera a haber dos veces el de energía pero bueno que está claro 100 de aquí y 50 de aquí tenemos 150 fragmentos ya seguros más los rankings vale según como que vemos en los rankings ya te digo en el 10% ya sea el 1% o el 10% vamos a sacar 70 fragmentos esos 35.000 fragmentos esos 35.000 de moneda se convierten en 70 fragmentos esto en las dos veces que va a venir son 140 fragmentos que sacaríamos Dicaris 140 más más estos 100 más estos 50 lo cual al final son un máximo que podemos sacar Dicaris de 290 fragmentos vale nos quedamos a 20 fragmentos de las 5 estrellas creo que sinceramente está genial en un evento tener esta posibilidad de sacar un personaje nuevo a 5 estrellas muy brutal esto no pasa ni con los eventos de campaña con lo cual hasta aquí genial vas a decir claro pero es que 10% yo no voy a entrar bueno quizás sí es gastar energía la energía es igual para todos vale con lo cual depende de tus núcleos depende del gasto que quieras hacer o energía guardada que tengas solo energía de campaña vale la de ISO no cuenta por desgracia porque tiene guardada bastante ¿qué pasa? bueno estos 100 fragmentos de los hitos y estos 50 de hitos de energía los tenéis seguros vale son 150 ya que quedáis aquí abajo en el último de todos en el 40 al 100% pues bueno no os preocupe porque vais a sacar en total 35 fragmentos más pues estáis sacando 185 fragmentos del personaje que lo estáis subiendo si no me fallan las cuentas a 4 estrellas me parece que está bastante bien un personaje no va a 4 estrellas Icarus es muy tocho es muy importante va a ser la meta de la arena va a ser importante la dimensión oscura os recomiendo que vayáis fuerte en el evento y no falléis ¿vale? porque a diferencia del evento de dama mortal en que pudiéramos comprar otras cosas aquí os voy a recomendar que solo compréis Icarus Icarus es un personaje mucho más importante la dama mortal solo era de guerra si no sacas omega además es incluso menos importante pero en cambio Icarus solo con Cersei que lo tendremos todos del evento anterior pues ya tenéis ahí un dúo a muerte que le ponéis con los nuevos guerreros con KP Puñal con Deadpool con Silver Surfer y tenéis un equipo de arena bastante duro muy muy duro así que sí os recomiendo que vayáis muy fuerte al evento en cuanto a qué tenemos que hacer cada día para conseguir completar estos hitos no es mucho vale ya os aviso tenéis que hacer guerra, arena e incursiones y luego asaltos la guerra he calculado que básicamente en dos días porque vais a tener una guerra cada dos días aproximadamente se hacen 10 ataques sin tener que comprar ataques los gratuitos con lo cual 500 puntitos ahí arena las arenas tenéis que hacer las 5 obligatorias al día con lo cual en dos días 10 arenas 300 puntos incursiones bueno estoy contando que hacéis 5 por la mañana de cada una de las dos que os movéis en Ultimus o Doom y luego en Gamma y hacéis lo mismo por la tarde con lo cual 40 a lo largo de dos días o son dos puntos salen 1600 nos quedarían otros 1900 que completar a base de asaltos cada asalto simulado nos va a dar 12 puntitos y los personajes especiales estos del evento los que tienen vínculo eterno que son 21 personajes incluyendo el Karis con lo cual solo he calculado con 20 vale en total si hacemos una rotación que incluya esos 20 personajes sacaremos 140 puntos vale con lo cual una rotación normal de de que ganes con 20 equipos vale porque en el asalto si que cuentan solo las victorias estoy contando que solo ganes con 20 si ganas con 25 o con 30 pues muchísimo mejor sacaras más puntos si lo completaras antes pero estoy calculando con 20 para los que no tienen dos equipos con lo cual una rotación entera utiliza todos tus equipos te saldría 380 puntos pues con que tendrías que hacer 5 de estas a lo largo de los dos días con lo cual dos rotaciones y media al día es bastante puedes hacer una por la mañana otra por la tarde y otra mejor antes de acostarte y ya lo tienes hecho entonces no hay que hacer demasiado para completar estos hitos la verdad bastante fácil es y a diferencia de los de Thanos los puedes hacer free to play sin gastarte un duro lo más que vas a invertir son los núcleos y creo que en Icarus están muy bien invertidos si sois de los que vais a ir a tope y creéis que podéis entrar este 10% como digo gastando energía es probable que lo hagáis y estáis cerca de las 290 plantearos gastaros unos núcleos más para conseguir esos 20 fragmentos que os separan de las 5 estrellas si no podéis esperar a que lo metan en Orbes lo normal es que tarde unos días un mes o así que ya esté metido en Orbes y oye pues en algún Orbe Premium en algún Orbe de Últimus te puede salir Icarus y ya lo subes a las 5 estrellas si no ya sabéis que a las 4 va a estar bien a las 4 ya funcionará el mío actualmente está en 3 estrellas y el tío pega como un camión con lo cual es muy buen personaje chicos metedle caña si no tenéis las rojas pues aproximadamente como digo dentro de un mes se las pondrá en la tienda para el ascenso con lo cual tampoco os preocupéis por último el traje vamos a hablar del traje porque ya que está en el evento y tal yo no recomiendo que lo compréis en la tienda pero si alguno sois super fan de Hokai o salvó la vida de Hokai algún día y sois super fan suyos pues que sepáis que vais a tener que perder fragmentos de Icarus para comprar a Hokai es así en el evento vamos a conseguir si completamos todos los hitos todos los días el hito hasta el hito 11 que ya he visto que yo hoy ya he llegado con lo cual es bastante fácil a lo largo de los 14 días que duró el evento sacaréis 25200 bits de estos fugaces amarillos vale si vamos a la tienda de trajes podemos ver que Hokai nos cuesta 50.000 con lo cual con los hitos vamos a sacar la mitad de los bits la otra mitad pues ya sabéis lo que tenéis que hacer ir aquí y compraroslos por eso 2000 básicamente os vais a tener que dejar pues otros 26.000 puntos de estos para tener el traje si os gusta muchísimo hacedlo y sabéis que en la tienda pues va a haber ofertas asquerosas como esta en la que podéis comprar extra si queréis tener a Icarus y queréis tener a Hokai pues mira aquí tenéis la posibilidad que es Paganini no como siempre pero bueno free to play yo os aconsejo ir a por el amigo Icarus vale pasad el traje puede que hagan como el de Ultron sabes nos metan aquí un evento próximamente que incluya trajes anteriores pues igual que nos metieron los de Wandavision y Loki puede que hagan lo mismo con el de Hokai cuando metan dos o tres más dentro de unos meses con lo cual tampoco os preocupéis demasiado y nada chicos creo que esto es todo por hoy la verdad creo que no me he dejado ningún dato el evento bastante confuso al principio por el tema de los días no sabíamos muy bien cuánto duraba cuánto dejaba de durar qué contaba qué no ya hemos visto que los saltos no dan no dan el espíritu eterno este con lo cual pues no sabíamos muy bien qué esperar pero bueno ya habéis visto que sin tener que hacer demasiadas cosas al día más o menos se va completando tanto el normal de hacer cosas esto ya tío he llegado hasta aquí sin haber hecho guerra siquiera con lo cual y hoy las incursiones tampoco hemos hecho tampoco he hecho creo las 20 que os he puesto en eso con lo cual con el salto se completa bastante bien y en la energía sí que os recomiendo que gastéis vale yo he gastado tenía ahorrados algunas a lo mejor de mantenimiento y de los pases pero recomiendo que gastéis porque nos va a compensar mucho estar en este 10% y se pierde pues prácticamente la mitad en cuanto bajamos al 20% entonces gastad los núcleos estos días para completar esto solo es al menos hay que hacerlo dos veces con lo cual tampoco es tantas veces sin más chicos me despido creo que hasta aquí llega el evento si os ha gustado el vídeo o os ha resultado útil por favor compartidlo con vuestra alianza y con vuestros amigos darle un like muy grande eso que nunca falte suscribiros para más contenido en Marvel Strike Force activar la campanita de notificaciones y nos vemos en la próxima I'm out